Música Bueno, ahora para colarlo quería enseñaros algo necesitaremos algo para colarlo se podría hacer con un colador pero es que si lo hacéis con un colador van a caer trocitos de hierba entonces normalmente se usa una gasa puede ser una tela de gasa o de muselina esta gasa es de cuando yo era bebé cuando no existían los pañales de plástico bueno pues estas gasitas que todavía las venden para los bebés en las tiendas de bebés me han dicho que las venden todavía para limpiarle las babitas y esas cosas es una tela de algodón de gasa si no supongo que las gasas que venden en las farmacias en cajitas también pueden servir pero son muy pequeñitas tendréis que poner varias y no sé sería difícil esto lo uso yo también para colar los aceites también tengo una nueva que la podéis encontrar si compras en el extranjero como cheesecloth tela de queso para queso para hacer queso y la venden para hacer esto exactamente y muchas otras cosas como por ejemplo entonces yo voy a usar mi gasita de siempre y entonces ¿qué vamos a hacer? pues la vamos a poner en un vaso hay gente que he visto que lo que hace es ponerla con una goma en la boca de en la boca del bote pero a mí me gusta echarla así y luego estrujar hay que estrujar la hierba para que suelte todo el líquido entonces vamos allá bueno esta tintura galeriana como he explicado lleva dos semanas macerándose es de raíz de galeriana sirve para dormir la galeriana es fuerte nos vamos a pringar las manos eso ya lo sabéis ¿no? entonces lo estoy echando en un vasito porque va a ser más fácil lo voy a echar en un vasito y ahora la hierba la echáis toda aquí en la gasa toda 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 y ahora es muy fácil coge los extremos y nos vamos a pringar ya lo sabéis que a mí me encanta y lo estrujamos las hierbas las hierbas que sobren no hace falta que las tiréis las podéis usar para hacer compost o sea las metéis en un cacharro o si tenéis un campo lo echáis en un rincón de vuestra finca y vais echando todos los residuos orgánicos ahí como por ejemplo las hierbas que van a sobrar de esto y de vez en cuando lo regáis por encima le echáis un poquito de tierra cuando pasen varios meses habrá descompuesto y lo podéis usar cuando vayáis a trasplantar vuestras macetas o en el campo si vais a plantar algo entonces yo añado hasta los restos de las infusiones bueno aquí ya no sale mucho más porque como es una raíz tampoco ha absorbido mucho porque es dura como veis con la valeriana queda muy oscura bueno esto es lo que ha quedado si lo podéis ver y ahora lo que vamos a hacer es que tengo botecitos pero yo lo que suelo hacer lo mismo hago con por ejemplo aceite hipérico que lo hago mucho lo que suelo hacer en vez de coger un montón de botecitos de estos y llenarlos lleno solo uno y lo demás lo dejo en un bote de estos por ejemplo voy a enjuagar este bote y lo echo aquí dentro otra vez entonces el botecito lo relleno le pongo su nombre y ese es el que uso cuando se vacía pues lo lleno del bote otra vez esto es lo que yo hago personalmente para no tener 500 botes de lo mismo bueno ahora para llenarlo vamos a usar un embudo chiquitito espero que no se derrame un poquito más un poquito más se lo voy a echar con esto tiene un olor muy peculiar ya está ahora lo que suelo pues yo lo meto aquí vos podéis meteros más botes como queráis en una elección personal se le pone su nombre a los dos y ya está ahora que más vamos a decir sobre la tintura como es un preparador alcohólico a ver es muy concentrado se toma una cucharadita de postre o así hay libros en los que te recomienda depende de lo que sea 25 gotas o las que sean este que es de valeriana que es para dormir en concreto te dicen que hay que tomar un cuarto de cucharadita cada 30 minutos hasta que desaparezcan los síntomas para que veáis un cuarto de cucharadita eso son unas cuantas gotas nada más es muy concentrado muy importante para los bebés se hacen tinturas pero en vez de hacerse con un medio alcohólico se hace con glicerina líquida que eso supongo que es más difícil de conseguir así que mejor para los bebés hacer otro tipo de cosas porque te va a resultar más difícil conseguir glicerina líquida otra cosa más mucha gente como es un preparador alcohólico y puede ser fuerte tomarte una cucharada bueno no creo que sea para tanto pero bueno mucha gente lo que hace es que lo diluye por ejemplo si es una cucharadita o son 25 gotas o lo que sea en un vasito de zumo o en un vasito de agua o también puede ser en una infusión de manzanilla y así entonces voy a hacer más voy a hacer también de melisa voy a hacer de flor de lavanda de manzanilla de neveda tengo poquita neveda yo tengo una planta de neveda pero es que me da muchísima lástima muchísima lástima porque está preciosa cogerla así que tengo esta comprada esta es mi neveda preciosa 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 ahora está un poco lacia tiene un poquito de sed la veo un poco lacia y es tan bonita que me da mucha pena de verdad que me da muchísima pena cortarla para hacer una tintura porque si por ejemplo fuera una planta que tuviera en el campo crecería muchísimo más grande y no me importaría cortar una ramita pero es que la pobrecita está tan bonita no sé por qué el olor me recuerda a la salsa de tomate esta guarrería ahora se mete la lavadora y listo no pasa nada y la podéis volver a reutilizar es que hay gente que cuando ensucia cualquier cosa dice ay que asco lo voy a tirar y no me parece bien no están las cosas como para eso bueno una vez terminadas no he tenido suficiente whisky para todas así que he hecho dos y media pero no pasa nada porque dentro de un par de días compro vodka y las termino las que necesito entonces se dejan a la intemperie como os dije y de dos a seis semanas y después se filtran como os enseñé una vez que están filtradas y preparadas se pueden guardar hasta tres años muy importante si hacéis muchas hombre se puede ver perfectamente que este es lúpulo y este es lavanda pero algunas hierbas pueden ser más engañosas así que les he puesto el nombre arriba para no confundirme y bueno espero que os haya gustado el vídeo y hasta pronto me acabo de dar cuenta de una cosa que mi lavanda ya tiene flores y muchos capullitos aquí hay otro y aquí hay otro que bien y aquí hay otro un regalo de Beltén un regalo un regalo un regalo un regalo